Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruman García, analista minérquico de defensa. Ejército del Aire, completar momento octubre 2022. En los cielos de las Islas Canarias, el Ejército del Aire Español está llevando a cabo su ejercicio de adiestramiento a nivel nacional más importante, denominado Sirio 22. El objetivo de Sirio 22 es instruir y evaluar a las unidades aéreas de combate de apoyo al combate y del sistema de mando y control, con el fin de garantizar su preparación para la realización de operaciones, así como para mantener la disponibilidad operativa y el estado de alistamiento requerido para constituir de forma rápida y eficaz las organizaciones operativas aéreas. En el ejercicio participan en torno a 2.000 personas de 21 unidades del Ejército del Aire y del Espacio, y un total de 35 aeronaves de las diferentes a las de combate y de transporte. Por otro lado, el Sirio 22 incluye el adiestramiento de la capacidad expedicionaria del Ejército del Aire, mediante la instalación de una base aérea desplegable en las instalaciones de la base aérea de Gando. También participa el aeródromo militar de Lanzarote en este importante ejercicio. Y estas maniobras han desatado el temor de Marruecos al ejercer España la soberanía de sus cielos, por lo que 308 inmigrantes han llegado de forma ilegal al archipiélago. El Ejército del Aire en caso de guerra con Marruecos tiene una función primordial, especialmente para defender Ceuta, Melilla y Canarias, destruyendo la Fuerza Aérea a la Huita y objetivos en tierra en caso necesario. Y esto Rabat lo sabe muy bien, y de ahí que haya presionado de forma híbrida con el envío de personas que entran de forma ilegal a Canarias. Por ello del canal vamos a analizar las compras de Armento más importantes realizadas por la Fuerza Aérea Española en octubre de 2022. En primer lugar, la adquisición del sistema anti-drone ARMS por un importe total de 878.000 euros sin impuestos a la empresa española Indra, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria. El plazo de ejecución del contrato oscila entre los días 10 y 30 de noviembre de 2022. En el canal tenemos un vídeo destacando la importancia de este sistema anti-drone, que presenta múltiples tipos de contramedidas, desde perturbadores de radiofrecuencia y GNSS, falseadores de GPS, etc., con diferentes formatos fijos, móviles como portátiles, lo que demuestra su gran versatilidad. En cuanto a la zona de despliegue del ARMS, no se especifica en la licitación. Por otro lado, para incrementar las capacidades de transporte aéreo de los A400M del Ejército del Aire, se ha publicado una oferta por un importe de 300.000 euros para el suministro de una carretilla elevadora aerotransportable de hasta 16 toneladas. El procedimiento es abierto mediante tramitación ordinaria. La memoria justificativa del contrato aduce que la carretilla que ahora mismo posee la fuerza aérea para los A400M tiene un peso de 20 toneladas, que pone al límite la capacidad de transporte de dicha aeronave. El modelo elegido, según se revela en el pliego, será probablemente de la empresa española Uplifting Vertical, que presentó recientemente una patente de este dispositivo de carretilla aerotransportable. Además, la jefatura de la sección económico-administrativa 24 de la base aérea de Morón ha destinado 30.537,19 euros para la adquisición de suministros y accesorios para las armas de fuego de la unidad conocida como SEADA. La empresa adjudicataria de la licitación ha sido la española Milipol Suministros Especiales Sociedad Limitada y el procedimiento a seguir ha sido abierto y simplificado con tramitación ordinaria. En el inventario de compra de estos dispositivos se incluyen linternas de alta potencia para armas largas, con el fin de mejorar la precisión de las armas ligeras que posee el SEADA, algo vital ya que cada disparo cuenta, porque la guerra de Ucrania nos ha demostrado la importancia del ahorro de munición, ya que se consume en conflictos de este tipo una gran cantidad de balas, poniendo al límite la capacidad industrial de los países participantes. Y por otro lado, la jefatura de la sección económico-administrativa 22, base aérea de Torrejón, anunció la compra por un importe de 99.968,05 euros de equipamiento y componentes para la actualización de la cabina activa conocida como C-16, ubicada en las instalaciones del CLAEX. El objetivo es mejorar el sistema de entrenamiento de los pilotos del Ejército del Aire Español, con la actualización de la cabina C-16 a un entorno de entrenamiento conocido como LVC, que es mucho más sofisticado. El plazo de ejecución es de un mes mediante procedimiento abierto, simplificado y tramitación ordinaria. Además, la jefatura de la sección económico-administrativa 41 de la base aérea de San Javier ha proporcionado 20.661,16 euros para la compra de repuestos para los vehículos tácticos del ESAPAC, la unidad de operaciones especiales del Ejército del Aire Español. El procedimiento es abierto, simplificado y tramitación urgente con un plazo máximo de ejecución de 30 días. Se justifica esta compra debido a la necesidad del ESAPAC de proporcionar el mantenimiento necesario a sus vehículos tácticos para que éstos puedan continuar en servicio, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones. De esta manera, se les da la movilidad necesaria a los equipos operativos de esta importante unidad. Luego, la jefatura de la sección económico-administrativa 62, base aérea de 4 vientos, ha presentado una valorada en 44.955,91 euros para la adquisición de herramientas para sistemas de armas de los famosos helicópteros NH-90 Low. El plazo de ejecución del contrato es de un mes mediante la consabida tramitación ordinaria y procedimiento abierto, simplificado. El fin de esta compra es mejorar el mantenimiento de estos helicópteros, algo vital para un país como España que no puede permitirse la pérdida de aparatos por problemas técnicos porque no tenemos muchas unidades de los mismos. Y por último, se tiene previsto la adquisición de un sistema de despliegue de planificación de misión para el CLAEX, un importador de 43.884,3 euros sin impuestos y plazo de ejecución de un mes mediante tramitación ordinaria y procedimiento abierto simplificado. Se justifica su adquisición por el hecho de que el sistema de planificación de misiones actual está desfasado y, esto es muy importante, este sistema para participación en misiones internacionales como la NATO Response Force y el CLAEX es la única unidad dentro del ejército del aire español que puede encargarse del desarrollo y modificación de dicho sistema. Entonces, tras analizar las compras más importantes realizadas por el ejército del aire y del espacio español en este mes, nuestra valoración es la siguiente que le vamos a comentar. En primer lugar, la fuerza aérea se ha dado cuenta de la amenaza que suponen los drones contra la seguridad de sus bases y de ahí la adquisición del ARMS de Indra, ya aprobada además en un país asiático, como asegura la compañía. El segundo aspecto es mejorar la capacidad de despliegue y proyección de la fuerza aérea a través de la mejora de la capacidad de transporte del A400GM con la adquisición de una carretilla aerontransportable nacional y también de módulos de planificación de misiones para operaciones nacionales y, sobre todo, internacionales. También apreciamos la participación de empresas españolas en el suministro y entrega material al ejército del aire, con los beneficios industriales que ello supone y también de generación de puestos de trabajo, que son muy importantes para nuestro país. Cuarto, es de apreciar la labor de mantenimiento de sistemas como el NH90, quien, que aunque es un aspecto militar que no se suele tener en cuenta, en la guerra moderna es vital debido a la complejidad de los sistemas, y cuanto más compleja un dispositivo, tiene más probabilidad de que se pueda averiar. ¿Qué piensa esta herramienta comprada por el ejército del aire en octubre de 2022? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy, por favor deja tu comentario y compártelo en redes sociales, para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Bueno, hasta la próxima pregunta, buscadores.